Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Scorpio en pareja en diciembre de 2017. Entonces pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Scorpio en diciembre de 2017. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Scorpio en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Scorpio en diciembre de 2017? A ver... Bien. 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 A ver. Mujer Scorpio. Te está diciendo Que en diciembre Vas a estar Divirtiéndote Vas a estar Entre comillas divirtiéndote Entre comillas jugando Nos habla De la felicidad que vuelve del pasado Vos estás casada Y hay una felicidad que vuelve del pasado Creo que puede ser bien un hombre Y vas a estar divirtiéndote Y jugando Todavía no Las cartas no están diciendo Que estás teniendo una relación paralela Estás viendo Estás investigando A ver que onda Este nuevo comienzo Y estás un poquito impulsiva Tenés ganas Tenés ganas De Digamos Rebolear la chancleta Tenés ganas Mujer escorpio casada De tener algo Con esta persona Que vino del pasado Pero bueno Por el momento Estás investigando Nos habla de un nuevo comienzo La carta a la fuerza La investigación La carta a la sota de oros No querés ser impulsiva La carta del oso invertido Porque sabés que metés la pata La carta del carro invertido Que nos habla de error Y de frustración Por eso Decidís De vuelta La carta de la lechuza Investigar Ser cautelosa Y ser prudente Para disfrutar De esto Que viene del pasado Yo creo que es un hombre Que viene del pasado Vos estás en pareja Y probablemente Venga un hombre Del pasado Pero Es como que Todavía no te decidiste Estás investigando A ver que onda Si puede ser O no Bien Creo que es un hombre Vamos a ver Si es otra cosa Pero me parece Que es un hombre Entonces Mujer escorpio En pareja ¿Cuál es tu pronóstico? De amor Y de relación De pareja En diciembre 2017 Mucho cuerno En diciembre Se ve Al menos En las tiradas Se me trancó La yerba En la garganta Ah Pará Que me tomo Viste Cuando se te atranca La yerba En la garganta Ahí está No No te decía Se ve mucho Tema de cuerno En diciembre En general Para todos los signos Entonces Mujer Escorpio En pareja ¿Cuál es el pronóstico De amor Y de relación De pareja En diciembre De 2017 Todavía lo de los hombres No empecé a hacerlo Pero en Tema de mujer Si se ve bastante No sé Será con el calorcito En el hemisferio Sur Que Bueno En el hemisferio Norte De invierno Entonces Pronóstico De amor Y de relación De pareja Mujer Escorpio Diciembre De 2017 Mi hermano Está carneando Un corderito Que dice yo A mi medio Que me da lástima Matarlo Entonces ¿Cuál es el pronóstico De amor Y de relación De pareja Para la mujer Escorpio En pareja En diciembre De 2017 El famoso cordero Creo que salió En el En el video De Virgo Cuando mi viejo Vino con Con el cordero Con la noticia Del cordero Bien Si Fijate Has de oros Invertido Nos habla de obstinarse Con la lujuria Apareció alguien Del pasado Una felicidad Del pasado Y se ve Que te gusta Te gusta Este hombre Y estás ahí Investigando A ver si comenzás O no Con este hombre Bien Dirección hacia el futuro Y lo tenés Medio pensado Que En el futuro No le perdonas La vida A este hombre Le bajás la caña De vuelta Regreso De viejo amor Si Si Como están Las escorpianas Vicios Rey de copas Decisiones apresuradas Claro Sabés que si te apuras La cagás En tu relación De pareja Por eso Querés hacer Las cosas bien Bien De vuelta Actuar precipitadamente No ser imprudente No ser imprudente Una gran cosecha Victoria Reivindicaciones Si Apareció una persona Del pasado Muy probablemente Y le tenés Unas ganas Locas Aplicar en algunas Mujeres de escorpio En pareja En otras no Pero bueno Pero Es como que Querés hacer las cosas Bien Para no cometer Errores Bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico De amor Y de relación De pareja Para la mujer Scorpio En pareja En diciembre De 2017 Ahí está Entonces ¿Cuál es el pronóstico De amor Y de relación De pareja Para la mujer Scorpio En pareja En diciembre De 2017 Y si Es como que Vos te sentís Como que no querés A tu pareja Hay una pérdida Afectiva Importante Comodín Y querés Y querés Satisfaciar Tu deseo Si De eso nos habla La sota De bastos Y bueno Y no te querés Y no te querés Apurar Para no tener Problemas 8 de oros Arriba del 3 de bastos Invertido Bueno Seducir a alguien Sota de copas Bien Pero bueno Acá El As de espada Invertido Te está diciendo Que todo esto Te puede traer problemas Con tu pareja Obviamente Bien Entonces Mujer Scorpio En pareja Pronóstico De amor Y de relación De pareja En Diciembre 2017 Vas a estar Investigando A una Persona Vas a estar Investigando A una Situación A una Situación Amorosa Más De Tinte Sexual Que de amor A ver si se puede dar O no Con esta persona Fijate As de Oros Invertido Vas a estar Bastante Obsesionada Con la lujuria En relación A esta persona Porque Con tu pareja Es como que la cosa Se enfrió Y demasiado Sota de oros Invertida Nos habla de Pérdida afectiva Quieres comenzar A tener algo Una aventura Algo Con esta nueva persona Hacia un futuro Es como que todavía Está ahí Está en los planes Dirección hacia futuro Ocho De bastos Pero sabes que si sos impulsiva Fijate El oso invertido La impulsividad Y el carro invertido Que es el error Sabes que si te apuras La cagas Estropeas todo Es el regreso De un viejo amor Cinco de copas Invertido Y querés satisfacer Tus deseos Con él Con esta persona Como te decía Si te apuras La embarras No querés Apresurarte Decisiones apresuradas Rey de copas Invertido El error El carro Invertido Esto de que si te apuras Si no calculas Si no calculas bien Te va a traer esto Problemas Ocho de oros Por eso tenés que ser Muy pero muy prudente Y así lo vas a hacer Vas a investigar Ser prudente La carta de la lechuza Tomarte tu tiempo Y no actuar precipitadamente Tres de bastos Invertido En esta Para evitar Remordimientos Y también en esta Entre comillas Conspiración Conspiración en el tema De Como que es un plan Como que lo estás armando Todo Para que todo te salga bien Porque querés disfrutar Con esta persona Que vino del pasado La carta del sol Una gran cosecha Gran cosecha de amor De seducción Más que de amor De sexualidad Y es como que Estás planeando Cómo seducirlo La sota de copas Invertida Tenés ganas De divertirte De jugar Con esta persona De celebrar Algún tipo de unión Sexual Pasarla bien Pero bueno Sé muy muy prudente Te dice acá La carta de la lechuza Y también te estaba diciendo Acá el carro invertido El tema de la De no apurarse Y de la prudencia Porque esto te puede llevar A dificultades Y obstáculos Con tu pareja Haz de espadas Invertido Bien A cuidarse Mujer Scorpio Si andás de revoleo Hacela bien Porque Si te descubren Bueno Se pudre todo Aplicarán En algunas Scorpio Y en otras no Obviamente Por consultas personales Envíame un correo A MuySimpleTarot Arroba Gmail Punto com O por Facebook Debajo del video Te dejo el link Con mi Facebook personal Si querés una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandás un mensajito Te contesto Y te cuento Como es Suerte Nos estamos viendo So